¡Levanta las manos! ¡Ay, cabrón! Este par de policías... Si les traigo, tú los movilizas. ¡Mi madre! ¡Tan calzones! ¡Viste, cabrón! Aplicarán todo el peso de la ley. Vamos a necesitar refuerzos. ¿Esos son tus refuerzos? ¡Escúpelos! ¡No sé quién está detrás, pero sé quién nos mueve! Placa de acero. ¡Gracias! ¡Gracias!